Lo hago con mucho entusiasmo y convencido de que va a ser el gobernador y va a ser quien transforme a Oaxaca para bien, que haga los cambios que se hacen necesario con un gobierno transparente, con un buen programa que permita que los recursos lleguen a la gente en programas, en lo que es el servicio que debe dar el gobierno del estado a sus habitantes. En el escenario nacional, ¿qué representa Oaxaca en estas elecciones? Mire, representa el triunfo de una idea, y esa idea tiene que ver con dejar los intereses de partido, con dejar los intereses de grupo a un lado y privilegiar el interés superior. En este caso, los partidos políticos no fueron con sus candidatos, se dieron generosamente sus posiciones para que pudiera llegar un candidato representativo de todas estas fuerzas políticas, pero además representativo de la propia sociedad. Aquí lo que está en juego es la concreción de una idea que va a permitir posteriormente gobernar al país. Señor, el caso concreto de Cancún, el candidato de Cancún, ¿no pone en riesgo, no lastima, no lesiona esta coalición que tiene Oaxaca? De ninguna manera, de ninguna manera, creo que son cosas totalmente diferentes, van por avenidas distintas, las autoridades tendrán que decidir lo que proceda, nosotros, los militantes de nuestros partidos, reiteramos, ratificamos y reivindicamos nuestra alianza aquí en Oaxaca. En este caso, también se habla de que hay una utilización de la justicia políticamente, de manera política. Mire, yo espero que las autoridades puedan dar todas las respuestas que están demandando la sociedad, en este caso y en todos los demás casos. ¿Igual el de don Diego también? Por supuesto. Porque dice que hay una cualidad que no la atrae la PGR y otros casos de menor importancia si la atrae. Mire, aquí lo importante es que las autoridades competentes sean las que informen, sean las que deslinden responsabilidades, sean las que hagan las investigaciones correspondientes. Eso no debemos de asumirlo los partidos políticos, ni quienes estamos acompañando a los candidatos en las campañas. ¿Se dice que hay impromisión del gobierno federal en este proceso con activismo de parte de las delegaciones federales aquí en Oaxaca? Mire, yo no lo creo. Además, es algo que sirve de coartada al PRI para justificar su retraso en cuanto a los resultados de esta elección, su campaña que no prende como ha prendido la de Gavino. Entonces, siempre hay algún argumento que pueda justificar errores, omisiones o en este caso un mal desempeño. La verdad es que nosotros estamos muy contentos con lo que está haciendo Gavino, su equipo, con las fuerzas políticas que lo apoyan, y sobre todo para que esta candidatura forje un nuevo gobierno en Oaxaca. ¿Cómo usted a Ulises Ruiz en este proceso? ¿Perdón? A Ulises Ruiz en este proceso. Pues mire, yo lo que espero es que el gobierno local de Oaxaca no intervenga, no meta las manos en el proceso. Gracias.